La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Oruro logró dar un golpe duro al narcotráfico, logrando decomisar en un inmueble ubicado en la zona sur de la ciudad, en la urbanización 9 de junio, casi 300 kilogramos de droga. Es un gran golpe al narcotráfico y vamos a, ya en una coordinación con los fiscales asignados a la Unidad de Sustancias Controladas, vamos a ver la identificación de los propietarios del inmueble y algunos antecedentes que se han encontrado al momento de la intervención. No, 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 nos llama también la atención que no ha habido aprendidos y ha habido, si eran horas de la madrugada. Bueno, vamos a reunirnos con los fiscales para ver qué ha pasado, porque la ausencia de aprendidos, pero de todos modos sí es un gran golpe al narcotráfico en este operativo que se realizó hace días atrás, exactamente en fecha 9 de mayo. Según el informe preliminar que se tiene son 278 kilos de marihuana, 7 kilos de cocaína, 599 kilos de carbonato de sodio y 9 kilos de ácido sulfídrico decomisados en este bien inmueble. ¿Cuántas veces en la vida te vieron caer? ¿Cuántas veces en la vida te vieron sufrir? Ellos no tienen derecho a burlarse de lo que te pasa. Total, la gente siempre lo hace. Porque existe la maldad, la envidia, los celos, y la gente perversa. En esta ciudad están curando y sanando los curanderos ancestrales. Ángel de los milagros y Javier de la Fe. Realizan lectura del tarot y naipes. Hoja de coca. Limpia de daños y brujerías. Baño de florecimientos. Amares eternos y temporales. Pagos y despachos para la pachama. Ángel de los milagros y Javier de la Fe. Seis, noventa y seis, treinta y seis, ocho treinta. Y siete, treinta y tres, treinta y tres, dos noventa y dos. Dirección, calle Junín, entre Tejerina, casi esquina. Avenida Brasil, entrando al consultorio médico. Local número tres.